Bueno, ¿qué hacer con los trapitos en la ciudad de Buenos Aires? El debate está en la legislatura, pero ayer también el PRO realizó una jornada en la que participaron los vecinos. Están las dos posiciones, la del PRO de prohibir la actividad y la del kirchnerismo y grupos de nuevo encuentro, que proponen regularizarla de alguna manera o hacer algún tipo de regulación, de inscripción y de registración de quienes hacen esta actividad. Estamos en comunicación con el legislador por el PRO, Francisco Quintana, quien es también integrante, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura porteña. Creo que acabo de cometer un error. Francisco, la comisión no es esa, ¿verdad? No, pero no está tan mal porque integro la Comisión de Asuntos Constitucionales, pero soy presidente de la Comisión de Justicia, que es otra comisión que trata el tema trapitos y cuidaconches. Bueno, hecha la salvedad. Francisco, ustedes después de la jornada que se realizó ayer, ¿siguen creyendo que la propuesta del PRO es la mejor opción que hay para el tema de los trapitos, para encontrar una solución? Sí, sí, a ver, primero dos palabras sobre la jornada, vos lo decías. Es la primera de tres jornadas que pretendemos organizar desde las dos comisiones que van a tratar este tema, justicia y asuntos constitucionales, generando un espacio en realidad para que los diputados escuchemos en lugar de hablar. Me parece que nosotros tenemos el espacio natural donde dar nuestra opinión, que es en las comisiones y en el recinto, pero en este tema, que evidentemente es un tema importante para buena parte de la sociedad, está bueno escuchar a vecinos, a representantes de la Fiscalía, de la Defensoría del Pueblo, periodistas. Ayer estuvo Ruchansky de la Televisión Pública y Luis Novarecio, dando dos posturas bien encontradas, bien diferentes. En definitiva, lo que queremos es escuchar todas las voces. Como primera conclusión de la jornada de ayer, seguimos convencidos de que lo que conviene es ir por la prohibición total, es decir, lo que dice nuestro proyecto. Sin embargo, si estamos dispuestos, y lo decía el Vicepresidente primero de la Legislatura, Cristian Ritondo, en el cierre de estas jornadas, si estamos dispuestos a aceptar propuestas de modificación de nuestra ley, en la medida obviamente que no se modifique lo sustancial que tiene que ver con la prohibición y no el registro, en pos de conseguir los votos que nos faltan. Sí hay una apertura que antes no había en relación a nuestra propuesta original. Bueno, pero ¿en qué estarían dispuestos a ceder, por ejemplo? Bueno, por ejemplo, a modo excepcional, ver la posibilidad de otorgar permisos en algunas zonas, por ejemplo, donde no esté establecido el sistema de estacionamiento medido, pero obviamente tenemos que hablar de algo limitado en el espacio, no en toda la ciudad de Buenos Aires, porque si no caeríamos en la propuesta de parte de la oposición que tiene que ver con registrar todo aquel que hoy desempeña esta actividad, digamos. Ahora, esta es una novedad, nosotros estamos dispuestos a hacer algún tipo de concesión en relación al proyecto original, como también a rever lo que tiene que ver con las sanciones. Nosotros creemos que las sanciones hoy son irrisorias, nosotros creemos que hay que aumentar la sanción para aquellos que sean individualizados como líderes de una supuesta organización montada detrás de esta actividad, pero la oposición, por ejemplo, nos ha hecho saber que puede que no coincida con los valores de las penas. Bueno, eso también es parte de lo que estamos dispuestos a sentarnos a negociar para, en definitiva, conseguir aprobar la norma. Ahora, ¿qué propuesta tiene el PRO para realizar con aquellos trapitos que no forman parte de una organización delictiva, que no son los que amenazan si no hay una contribución, sino la gente que, bueno, lo usa como un trabajo, como un rebusque, que son conocidos por los vecinos en la cuadra, que a veces hasta lavan los coches? O sea, ¿qué pasaría con esa gente? Porque quedarían en una situación, bueno, de desempleo, porque para ellos ese es su trabajo, ¿no? Bueno, a eso me refería, precisamente. Nosotros no queremos generalizar y no podemos decir que en todos los casos estemos frente a una organización delictiva, pero tampoco podemos caer, y queremos que ese es uno de los errores de la oposición, en plantear una situación inocente o idílica, diciendo que toda situación o toda conversación entre un trapito y un automovilista se traduce después en la entrega a voluntad por parte del automovilista. En la mayoría de los casos nosotros creemos que uno termina pagando lo que le piden por miedo a encontrarse después el autodaneado, que uno termina siendo parte de una situación de amenaza o de coacción directa o indirectamente. Ahora, también es cierto, vos decía María Julia recién, que hay situaciones, serán las menos, no importa, existen, de aquellos que en realidad ya tienen inclusive un vínculo con los que viven en esa cuadra, son de confianza, de verdad se trata de un rebusque porque a lo mejor no han encontrado otra salida laboral. Bueno, acá decimos nosotros que estamos hablando de las situaciones excepcionales que deberíamos atender como Estado, deberíamos atender como oficialismo, y a lo mejor tiene que ver con otorgar permisos o mantener los permisos, porque en realidad lo que la gente también tiene que saber es que hoy en día hay personas que desempeñan esta actividad con permisos dados por el Estado, con las famosas tarjetas o credenciales azules, e inclusive no es una novedad que implementó esta gestión, sino que viene de gestiones anteriores. Bueno, a lo mejor lo que habrá que hacer es intentar en la medida de lo posible, digo en la medida de lo posible porque es una actividad sumamente informal, de tratar de distinguir quiénes realmente ven en esto un rebusque y ven en esto un modo de sustento, y a ellos sí ofrecerles alguna alternativa. Ahora, en la mayoría de los casos nosotros creemos que les va a aplicar seguramente la prohibición porque mucho tiene que ver con este fenómeno que nosotros decíamos es en definitiva una situación de extorsión o de amenaza. Quintana, muchísimas gracias por esta comunicación con Infobae, muy amable. No, gracias a ustedes y buenas tardes. Buenas tardes.